El compañero, el que le buscaba, Le García, el roto de Sabiño para dejar por el camino más feo, línea de fondo, la pone atrás, Sabio... ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Gooooool! ¡Iván! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Del Girona, Iván Martén! Después de que el máximo regatador de la Liga, el Sport, vuelva a poner al servicio del equipo.